Ahora a las 11 vamos a estar recorriendo algunas obras, pero yo creo que en 15, 20 días vamos a estar ya, luego de haberlas reactivado, inaugurando cuatro obras, la ampliación del mercado municipal, Sala Velatoria, la Plaza Minetti, la nueva red de agua en el barrio Juan Domingo, pero vamos a iniciar una obra de recambio de cañerías, sí vamos a estar inaugurando una nueva red de agua potable en uno de los barrios del Bordo, ya iniciamos también los trabajos en la Plaza Central del municipio y estamos ahí decidiendo cuál es la próxima obra que vamos a realizar, puede ser, yo por ahí hablo de más, pero puede ser una caminería que vaya hasta el colegio que queda cerca de donde estaba la fábrica o cordón cuneta para varios barrios de la ciudad, pero hay muchas obras y vamos a traer otras más y como les decía, en 15 a 30 días vamos a estar inaugurando la mayoría de estas obras. ¿Pudieron hablar justamente con los concejales y pudo justamente pagar la deuda que tenía el municipio con los concejales? Este mes se va a pagar parte de la deuda, se debía dos meses, un mes se va a pagar ahora en febrero, el próximo mes pagaremos el otro mes que debíamos, estuve en contacto con ellos, van a colaborar con las iniciativas que tenían ayudándonos a llevar adelante el aspecto legislativo de esta intervención, estamos trabajando también lo que es desde el ámbito legislativo la aprobación del presupuesto que no estaba aprobado y fijar algunas normas, algunas ordenanzas, bueno a través de decretos en este caso pero que tienen que ver con la convivencia de los vecinos del Bordo que son muy necesarios y de obras me olvidaba también la ampliación del matadero para la faena del ganador menor y también una nueva zona de corrales, hay mucho para hacer en el Bordo, estamos haciendo mucho y vamos como siempre lo dijimos el primer día a hacerlo mano a mano o codo a codo con los empleados municipales y codo a codo con el pueblo que son ellos los que nos ayudan a definir cuáles son las prioridades.